There you go Pero hoy ya va a ser distinto No tengo la guitarra Hoy ya no tengo el piano No Necesito el pedal No me acuerdo de la letra Na 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 Who she chose After all those years Never thought I'd do Puedes poner aquí un pedal en la cabeza Fue todo No es así No es así Eso fue todo Fue todo No es así No es así Eso fue todo Te eligió No eres todo Y te amo Y se acabó Fue todo No es así Why can't I move on? No es así Espera Fuck Fuck War And glory Reinvention Fusion Freedom Her attention Out in the light My potential Both precise Experimental Who am I know In this world without her Betty and all With the nerve to tower What does it find? Na 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 It's over Isn't it Why can't I move on? Hello, Honda